La brocha tiene algo, Alejo, es que la brocha por aquí carga, la brocha tiene adentro... Ah, sí, venga, mostrémosle aquí a don Saúl. La brocha en la mitad tiene como un espacio. Tiene un espacio, y eso es lo que carga la pintura. Es lo que chupa la pintura hacia adentro. Sí, señor. Perfecto, muy bien. ¿Y esto es pelo de qué, hombre? Eso es pelo de cerdo. ¿En serio? Sí, señor. No, pero no, pregunto porque habían dicho que brocha de pelo de caballo... Hay de todo, hay sintético, hay materiales sintéticos, pero esta brocha tiene una particularidad, Alejo, y es que tiene horquilla. Como el pelo, las mujeres entienden muy bien eso, cuando un pelo está partido a lo último. Ah, sí, sí, que se abre el pelo en dos, que ellas se lo quitan. Exactamente. Yo soy de pelo, pues realmente hace mucho rato que no... En la ceja. Estoy desenterado. Entonces, eso es lo que ayuda a cargar pintura. Ah, ok. En este caso la horquilla sí es beneficiosa. En este caso la horquilla es lo que están buscando en el sistema de la fibra de la brocha. Entonces usted pasa aquí un poquito la brocha. Entonces hay un equilibrio. Uno no debe mojar la brocha más o menos hasta la mitad. Perfecto. No debe ser mojada completamente en su totalidad, sino que casi que la mitad. Más o menos, sí. Listo, muy bien. Y no muy mojada. Y aquí cargó, ¿cierto? Ahí ya por dentro tiene la pintura. Pero entonces si yo tengo mucha pintura, uno siempre le tiene que quitar un poquito el exceso para poder trabajar, porque tiene mucha pintura, entonces cuando la sienta hace como un reguero. Ah, muy bien. Entonces... Ahí si no me vaya a decir que hágale maestro. No, entonces yo le voy a mostrar. Muy bien. Entonces uno... Digamos que esta es la raya. Digamos que yo estoy haciendo... Que no me puedo pasar para el lado de allá. Exacto. Yo voy a pintar acá. Por ejemplo, que acá hay otro color. Ah, ok. Muchas veces la gente está pintando unas rayas en la casa. Una raya blanca, una raya verde. Le entiendo perfectamente. Que aquí haya otro color y nosotros necesitamos pintar este lado. O que esto aquí es un switch, o que esto aquí es madera, que aquí empezó el closet, o aquí empieza la ventana. Ajá. Porque pues arquitectónicamente hay empates entre los materiales. ¿Cierto? Sí. Entonces uno lo que hace a Leo es que uno asienta antes, ¿cierto? Y se viene con este movimiento aquí a primero a buscar la raya, y cuando la encuentras hace que viene así derechito. Ya le entiendo. Mire, la rayita a Leo aquí como... Ah, no, pero esa técnica ya está muy complicada. No, no, mire que es muy fácil. Mire que yo no estoy moviendo la muñeca, sino que estoy moviendo todo el brazo. ¿Sí ve? Ajá. Entonces la técnica es fácil, porque uno no mueve... Yo no estoy moviendo la... Yo no estoy moviendo esto, porque vea que ahí muy sale. Se sale la línea. Entonces... Como cuando uno en el colegio hacía las planas. Y la gente también quiere coger la brocha así, ¿cierto? Sí. Pero para hacer un recorte bien hecho, yo la cojo así y me voy acercando. Ahí se me coge la cámara. Sí, claro. Me voy acercando. Lo que pasa es que si usted fuera zurdo sería mejor. Ah, bueno, voy a practicar con la izquierda para la próxima. Entonces, mire la rayita. Sí. Yo me voy acercando y me vengo derechito. Mire que no estoy moviendo la muñeca lejos, sino el brazo completo. ¿Cierto? Ah, venga, yo practico. ¿Puedo practicar en esta de arriba? Esa es la suya. ¿Hazla mía? Esa es la plana suya lejos. Venga, yo la hago con la izquierda, pues para que nuestros televidentes sean los beneficiados aquí para... Entonces, lo primero es humedezco, no hasta arriba, y quito el exceso de pintura que me quedo. Exactamente. Ahí voy, maestro. Ahí le voy cogiendo el tiro a él. Listo. Y resulta, lo voy a hacer aquí con la izquierda para que los televidentes lo puedan apreciar mejor, la asiento de esta forma, cosa que... Y ya me voy devolviendo. Eso. Y ahí me voy devolviendo con todo el brazo para no salirme de la línea. Ahí falta un poquitico de ángulo alejo, entonces. ¿Cómo es que...? Hay que levantar un poquito la brocha. ¿Y eso? Para que asienten los últimos... Eso, así. Ah, ya, ya. Si la pongo muy acostada... Si la pongo muy acostada... Eso, uno está pintando con toda la bolsera, tiene que poner más o menos un número de 45. Ah, bueno, perfecto. Yo le muestro entonces los 30. Si lo pongo así, no estoy pintando, sino con... Mientras que así... Como a 45, como a la mitadzita del ángulo. Eso. Y aquí ya la misma brocha me indica hasta dónde debo llegar. Es lo que le entiendo a usted aquí la cosa. Sí, señor. ¿Por qué? Porque yo ya este otro lado lo pinto muerto de la risa, ¿no? Pero aquí este punto es muy complejo. Y por lo general, esta es la parte que ya pinta el rodillo. O sea, yo hago... Ah, claro, claro. Yo ya llego aquí y pinto con el resto. Exactamente. Ya yo hago este otro lado. Yo hago el detalle con la brocha, pero después con el rodillo ya entro a hacer el... Pero esto porque es una brocha más pequeñita, pero con la brocha grande también se lograría hacer ahí... También, pero lo ideal es que uno utiliza una brocha esta, que es una brocha de dos pulgadas. Es muy fácil darle dos pulgadas esto, vea. Sí. Es una brocha de dos pulgadas. Diseñada, pues, es la especial, la más cómoda para recortar, aunque esos son gustos también, pues. Venga, yo le hago una pregunta. ¿Qué pasa si me equivoco? O sea, si vamos a suponer que aquí... Y llegaron y me pegaron un susto y me fui aquí un poquitico. Esto hay una forma de limpiarlo, esto ya toca echarle... No, eso limpiar, no, eso no se va a poder. ¿Qué pasa? ¿Qué hace uno en esos casos? Pues, Alejo, lo primero es que si yo no puedo... Esto no sale con nada. Si yo no puedo pintar lo que hay aquí, pues, en cinto. ¿Cierto? En cintar. Entonces, yo puedo poner cinta. Ah, ya. Como esta cinta que usted tiene acá. Sí, señor, cinta de mascarar. Si yo no puedo pasarme, por ejemplo, tengo una madera o algo que yo quiero que esté protegido, yo lo que hago es encintar, ¿cierto? Pero, en todo caso, si yo me paso... Obviamente, lo que hiciste ahí, eso es lo primero que hay que hacernos, secar, ¿cierto? Sí. Recoger el exceso y ya después con agüita y estopa se podría sacar. Con agüita y estopa saldría la... En este caso, ¿esa saldría? No, porque este es un material muy poroso. Ah, ya, ya, ya. Entonces, ahí sí no nos sale. Aquí le voy a usar su agüita aquí, maestro. Ahí lo que vamos a hacer es un reguero más grande acá. Ah, sí, claro, porque si yo le hago esto aquí... Es muy poroso el material. No, pero tiene usted toda la razón, claro. No, no, vamos a hacer un reguero tremendo porque... No, pero está bien, hay que experimentar, Alejo. Sí, ese material no es apto para eso, no se puede mojar. Este es un drywall, entonces se chupó la pintura, entonces no está nada más en la superficie, sino que está también adentro. Oiga, qué buena clave. Se la voy a repetir entonces a los teledientes, muy sencillo. Recuerden, ponemos la brocha menos de la mitad, quitamos un poquito el exceso y si queremos entonces pintar una superficie sin pintar el otro lado, lo que hago es que en un ángulo más o menos de 45, yo la pongo y la voy a presionar hasta que toque la línea que necesito que hasta ahí sea y de ahí me empiezo a devolver. Me quitó el trabajo. No, 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 ya sé, me voy a jubilar de muy masculino y me voy para Pinturres. Mire, así de fácil. Bueno, y obviamente la pintura se va agotando, ¿no? Aquí estoy yéndome hasta lejos, pero mire que ya aquí la pintura se empezó a agotar. En ese caso, entonces, me devuelvo y hago pues el mismo proceso. ¿Esto es lo que usted nos iba a enseñar? Sí, Alejo, ese es el manejo de la brocha básico. Pero le digo que es muy buena clave, de verdad que sí. Óigame, si necesitamos más información, ¿en qué página los encuentro? Alejo, para el tema de aplicación, en pintufresh.com. Pintufresh.com. SH. Y todas estas herramientas también las consigo en otra página. En pintapro.com. En pintapro.com. Esas las distribuye Grupo Forza. Perfecto.